Coca-Cola presenta Gracias a Coca-Cola continuamos con más información deportiva Joaquín Lowe, seleccionador de Alemania, que el domingo arrancó la defensa del título logrando hace cuatro años en Brasil perdieron contra México 1-0 admitió que esta derrota es decepcionante y que perder el primer partido es algo absolutamente inusual para ellos Lowe comprende que esta derrota le obligará a cambiar todo el plan eso lo vamos a hacer si hacemos bien las cosas que sabemos podremos alcanzar nuestros objetivos opinó Lowe Tras la derrota de Costa Rica de 1-0 ante Serbia en el Mundial Carlos Navas está muy pendiente de lo que ocurre en el Real Madrid en los próximos días sabe que el fichaje de un nuevo portero está a la vuelta de la esquina y ya ha avisado a Florentino Pérez que depende de quien llegue, él se va sin duda que Navas no entiende que el club siga buscando un nuevo cancerbero después de lo que él ha hecho en las últimas temporadas y luego del empate de 1 ante Brasil y Suiza la figura que dio de más de que hablar fue Neymar pero esto no tiene nada que ver por lo futbolístico sino que por el look del jugador brasileño y es que el nuevo peinado de Neymar no ha pasado desapercibido el crack se presentó con su selección en el Mundial con el pelo más largo de lo habitual rizado y teñido de rubio, una imagen que ha provocado un sinfín de memes el siguiente duelo del 5 veces campeona del mundo, Brasil, será este viernes ante la selección de Costa Rica y la FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra la Federación Mexicana por los cánticos ofensivos de sus aficionados durante el encuentro de la primera jornada del grupo F que disputó el tri ante Alemania en el estadio de los Niki de Moscú informó la Federación Internacional durante estos encuentros en el que México logró una histórica primera victoria en partido oficial sobre los alemanes 1-0 los aficionados del tri entonaron consignas homófobas cada vez que sacaba de puerta el guardameta germano Manuel Neuer y este fin de semana se dio inicio al torneo de FIFA Coca-Cola veamos lo que nos comentó el gerente de mercadeo Daniel Carr estamos aquí en City Mall de San Pedro Sula justo con una gran actividad que se llama Futbolmanía y aquí tenemos no solamente la transmisión de los partidos sino que invitamos a todos esos jóvenes hondureños desde los tres años en adelante a que disfruten de un torneo de FIFA 18 un videojuego de Electronic Arts y estamos súper contentos porque bueno tenemos alrededor de 200 personas compitiendo y mañana sabremos quién será el campeón las inscripciones arrancaron desde el 11 de junio todavía hay campos para los torneos de los próximos fines de semana y la mecánica es bien sencilla ingresan al Facebook de Coca-Cola HN ahí pueden descargar un formulario o lo llenan con sus datos o bien pueden llamar al 2545 1111 dar sus datos y el equipo de Coca-Cola estará comunicándose con ustedes para indicarle a qué hora del día sábado van a poder jugar la edad requerida son 13 años en adelante así que los esperamos con esto concluimos la información del mundial ahora regresamos al set principal Coca-Cola presentó